Tenemos unos mapas y mire usted estos mapas, como este mapa como está elaborado de acuerdo a lo que se vive y lo que se paga en el penal o en los penales de diferentes cárceles del país. Esto nos muestra, nos ilustra de cómo están organizadas las cárceles en el país en diferentes departamentos y los costos, oiga, los costos son los más preocupantes. ¿Y quiénes manejan esto? Oiga, los propios internos, los propios internos con la venia de muchas autoridades, llámese gobernador, régimen penitenciario y otros. Según este trabajo de investigación, nos dice que los internos, escuche bien, que los internos tienen los precios de las sanciones de los policías hasta de un coronel. Es decir, que los internos manejan todo, manejan todo y eso es lo más preocupante. Y es por eso que yo siempre digo, las cárceles en el país, un gran negocio para muchos. Las cárceles en el país, un gran negocio para muchos. Santa Cruz, y esto solamente va un poco más al occidente de lo que es la cárcel de San Pedro, pero en Santa Cruz, el lugar donde nosotros vivimos, el departamento donde estamos, oiga, una celda construida por los mismos internos, 8 mil dólares. El mes, hágame el favor, o para comprarla, hágame el favor. O sea que hasta los mismos internos le han pillado al negocito de meterle nomás ahí en el penal. ¿Por qué? Porque quienes manejan todo esto, quienes manejan todo esto son los que están, son los famosos treintones, o los que saben que no van a salir mañana o ni pasado mañana. Son los que saben que le van a tirar un buen tiempo y han hecho un gran negocio entrando a ser parte de la directiva, de la administración, que delegados aquí, que más acá. Pero, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado en la administración de las cárceles? No hay participación del Estado, lamentablemente. Esto es un informe que brinda el exdirector nacional del régimen penitenciario, el señor Llanos, que habla precisamente sobre esto que estamos hablando del problema carcelario. El señor Llanos explica en detalle, oiga, todo lo que es la problemática carcelaria en las diferentes cárceles del país, y Santa Cruz no deja de ser un gran problema en el sistema carcelario. Hace días nada más se descubrió que estaban intentando ingresar más de mil latas de cerveza, que fueron destruidas, así como una buena cantidad de alcohol. Hace un tiempo atrás, unos meses, también se descubrió un funcionario del Ministerio de Gobierno que estaba intentando meter ocho o nueve paquetes de marihuana. Y hace un tiempo atrás también se descubrió a efectivos policiales que estaban intentando meter varias cajas de cerveza, varias cajas de whisky, varias latas de alcohol, y las sanciones no se las conocen. Las sanciones, lamentablemente, no se las conocen. O sea, todo se hace un gran show, un gran escándalo al principio, y después queda silenciado. Y usted va a ir a buscar información y no se la dan. No se la dan. A nadie le importa transparentar un trabajo en los penales de Bolivia o de Santa Cruz. A nadie, pareciera que a nadie. Y quien intenta transparentar o demostrar un trabajo transparente, lo votan, lo cambian así de fácil. Conozco a varios directores de régimen penitenciario, civiles, por supuesto, abogados, que han sido cambiados de un plumazo. ¿Por qué? Porque pretendieron hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque viene todo ya en una cronología de hechos desde la ciudad de La Paz, lamentablemente. El centralismo que se maneja, de la forma de la que se maneja en las cárceles, no hay vuelta que darle. Usted acá no manda, solamente recibe orden. Y esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. El tema carcelario en nuestro país es un tema bastante grave, grave. Y como lo dije yo en algún momento, y lo dijeron muchos, es una bomba de tiempo, Palma Sola sigue siendo una bomba de tiempo. Palma Sola es la cárcel con mayor hacinamiento humano que hay. Tiene más de 4 mil, casi estamos llegando a los 5 mil internos privados de libertad, de los cuales un 30%, si no me equivoco, solamente, o 20% tienen sentencia ejecutoriada, y el resto con medidas cautelares. Pese al descongestionamiento carcelario que ha habido el año pasado, se ha logrado descongestionar la cárcel con varios recursos que se han planteado, la ley de indulto y otros, pero sigue siendo Palma Sola la cárcel más poblada de todo el país. ¿Y esto por qué? Según el informe que da el señor Rellano a la agencia ANF, debido al incremento en el tema del narcotráfico. En todas las cárceles del país, el tema del incremento del narcotráfico ha hecho que las cárceles se llenen. San Pedro, por ejemplo, ha sido construida para cerca de 300 internos, ahora tiene más de 2 mil, casi 2 mil 400 internos. Y así, con el pasar del tiempo, los mismos internos, los que han sido sentenciados a 30 años, están allí y son los que construyen su propio espacio y se adueñan y lo lotean, y ya está, y ellos son los dueños. Ellos son los dueños. Esa es la gran realidad y es lo mismo que pasa en Palma Sola. Usted ingresa con plata, agarra, se encierra en cierto lugar, construye y vive ahí, pues sabe que le va a tirar un buen tiempo y eso lo alquila. Hace departamento y ya está, y lo alquila. Tienen de todo. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene presencia en nuestras cárceles en el interior del penal. El Estado no funciona. Lamentablemente es en la parte administrativa y superficialmente nada más. Es una gran realidad la que estamos viviendo con el sistema carcelario y es importante que nuestras autoridades ya tomen cartas en el asunto. Vamos a apuntar a los señores diputados, llámese oposición, oficialismo, lo que usted quiera, ya me sea lo que usted quiera, ahí están imágenes de la cerveza que fueron descubiertas el otro día en unos troncos de madera. No se sabe si se lo sancionó o se lo procesó al conductor. No se sabe qué pasó con los internos que estaban, que habían pagado para que se le ingresen estas bebidas alcohólicas. Es decir, no se informó más nada. Nadie informó más nada. Lo que sí me he enterado es que el funcionario del Ministerio de Gobierno, que fue cautelado y enviado a la cárcel, está a punto de recuperar su libertad. Es lo que me dijeron, no sé. Voy a averiguar a fondo si es verdad. Porque se hace un gran show introduciéndolo, haciendo el escándalo, y después todo se minimiza, se silencia, después agüera y ya está.